Muy buenos días para todas y todos los presentes. Expreso mi agradecimiento a las directivas de este congreso, primero, por la invitación honrosa y obligante para esta comunicación teológica y segundo, por la arquitectónica del congreso en planos de experiencia, reflexión, acción. Esos son modos de nombrar los ejes metódicos que tras las decisiones previas y los conceptos fundamentales se trazan la teología latinoamericana en términos de ver, juzgar y actuar. La teología hermenéutica en términos de contexto, texto y pretexto. Y la teología de la acción humana como percibir, analizar, planear. Ver y percibir el contexto del mundo subjetivo que nos es afín. Juzgar y analizar el mundo social en que cobran sentido y validez los textos de nuestra tradición. Actuar y planear el mundo de la vida en que la acción humana conecta con la divina, potente y eficaz para la transformación. Solo los espíritus simples confunden esos procedimientos metódicos con las miradas previas, las decisiones previas, el pensar previo de las formas teológicas, a partir de las cuales diseñamos los modos de nuestro proceder. Gracias, pues, por el diseño del plan del Congreso. Estoy advertido que mi comunicación en este primer día debe asegurar el contexto, el ver, el percibir la experiencia que desde hace buenas décadas nos ha venido a ser común. Recoger, me han dicho, evocar los grandes asuntos del concilio en sus constituciones dogmáticas y pastorales sobre la escritura, la iglesia y la sociedad. Y eso quizás para despecho de quienes ahora mismo tildan al concilio de líquido y ligero por su índole apenas pastoral en la vieja y pésima acepción que imprimen a lo pastoral. Así, supuesta esa experiencia transversal del fenómeno potente del concilio, recibiremos con gozo las exposiciones luminosas del padre Antonio Spadaro en el ámbito de la reflexión y luego de la ilustre maestra y compañera María Clara Binggemer en el ámbito de la planeación de la esperanza en el horizonte de nuestra acción. El supuesto de este congreso es que el fenómeno Francisco, nuestro texto, es correlativo al fenómeno del concilio, nuestro contexto, para nuestro pretexto de vida y de acción. Permítame entonces recorrer con la brevedad posible el plan que me ha sido trazado y en términos que están dispersos en muchos de mis escritos publicados o inéditos, antepongo una evocación muy personal. Evocación. Joven estudiante jesuita, llegué a Roma en 1963, hacia ahora 53 años, para iniciarme en el ciclo básico de teología en la Benemérita Universidad Gregoriana. El concilio ecuménico, entonces reunido en plena primavera mundial y eclesial, tuvo la potencialidad de orientarnos a todos, a mí en particular, por derroteros teológicos hasta entonces inéditos. El inolvidable Karl Rahner había puesto en nuestras manos su breve escrito para una teología del concilio. Fue como un breve manual para introducirnos teológicamente en categorías para nosotros no habituales, tales como concilio, colegialidad, magisterio conciliar, sujetos inadecuadamente distintos de la autoridad suprema en la Iglesia, principio de recepción, valor vinculante, concilio ecuménico y concilio pastoral, institución y carisma, primado y episcopado, así como temas y problemas que la conciencia universal y no solo eclesial esperaban ver atendidas en ese nuevo amanecer mundial. En el escrito breve de Rahner ponderamos que el concilio debe ser convocado y percibido y ratificado por el Papa en cuanto cabeza del colegio episcopal, y en la realidad comprobábamos que Vaticano II se inscribía ya como el concilio de Juan y de Pablo, como lo conocerían luego la conciencia eclesial y mundial. Así se expresaba el gran Papa Pablo VI aquel 29 de septiembre de 63, al inaugurar su pontificado y la segunda sesión del concilio. Oh querido y venerado Papa Juan, gracias y alabanzas sean dadas a ti, que por divina inspiración, como creemos que hiciste y convocaste este concilio, a fin de abrir a la Iglesia nuevos derroteros y hacer brotar sobre la tierra nuevos manantiales escondidos y frescos de la doctrina y de la gracia. Con Rahner establecimos que el concilio es asamblea de todo el episcopado universal. Entonces, en las jornadas solemnes y en las grises congregaciones generales de cada día, nos fuimos acostumbrando a la proximidad deliberante y sabia de figuras eximias de aquel episcopado mundial como Alfred y König, como Bea y Swinens, como Lercaro, Tisserand y Frinz. Entre ellos descubríamos con renovado afecto a esos padres de América Latina, Larraín y Cámara, Lorscheider y Ards, Silva Enríquez, Muñoz Beca y Magrath. Karl Rahner, en el escrito referido, estableció la relación indisoluble del magisterio con la teología, incluso para prever que la precaria condición de la teología preconciliar no podía augurar conclusiones conciliares mayores a las premisas. Decía Rahner, sería darse a un optimismo injustificado, a una insensación recíproca, si se quisiera afirmar seriamente que la teología de hoy tiene ese arranque rigurosamente científico y también carismático que haría sus declaraciones realmente tan convincentes y tan a la medida del tiempo como debiera y pudiera ser, si es que la palabra de Dios y la verdad de Cristo son la salvación de todos los tiempos tan anhelosamente buscada. Porque en términos generales, las enseñanzas y conclusiones conciliares son primero investigación y conclusión de los teólogos que explicitan e interpretan los procesos de la conciencia social y eclesial en elaboraciones teológicas dura y pacientemente labradas, no sin el sufrimiento y la crucifixión, que son como contramarca de las obras del espíritu. Para alegría nuestra descubríamos en el interior del concilio figuras antes controvertidas y luego improvisamente exaltadas como el mismo Rahner y Phillips, como el gran Congar y el inmortal Chuení, como Leone, Skilebes, Delibach y Danielu. Con el escrito de Rahner establecimos que el término ecuménico dicho de Vaticano II no sólo se refería a la composición de la asamblea con obispos del occidente y del oriente cristiano, sino también la explícita orientación del concilio hacia la unión y reunión de todos los hermanos separados de nuestra comunión. Por eso y por vez primera en muchos siglos, un mismo techo y un solo afecto cobijó a los católicos y a los melquitas, a los ortodoxos y a los anglicanos, a los evangélicos y a los luteranos, entre quienes brilló la presencia del patriarca Máximos IV, las figuras selleras de Oscar Kuhlman y Rudolf Buhlman y la venerable del patriarca Tenágoras, confundido en abrazo estremecedor con el Papa de Roma. En la Iglesia del Concilio de Raner verificamos en fin hasta qué punto los 20 concilios ecuménicos anteriores y también Vaticano II son conciencia viva de un interrogar de las épocas y de las culturas en esa permanente dialéctica del cuestionar el sentido del ser en el tiempo que explica el movimiento del espíritu humano en la historia. Sólo que por vez primera la Iglesia del Concilio no era ya inventora ni portadora de los grandes movimientos humanos, interrogantes sociales y paradigmas del conocimiento y de la ciencia, como si por ella y desde ella se quisiera configurar como en el pasado los horizontes intelectuales y culturales de la época. Por primera vez ese horizonte lo encontraba la Iglesia ya elaborado, constituido por todo el interrogar y el responder de la razón ilustrada con miras al proyecto de la modernidad. Entonces pudimos percibir que por detrás de tiaras y de mitras, de comisiones teológicas preparatorias, de bienes de debates y de grupos de aula, aquello que entraba para quedarse en el concilio era la suprema interrogación de las libertades modernas en sentido existenciario, económico y político, individual y social, cultural y religioso. El concilio no se reunía por vez primera en la historia de los concilios para dirimir herejías o controversias, sino para leer un contexto de profanidad, de secularidad, de difundido ateísmo real o por lo menos metódico, por el cual la modernidad alcanzó su mayoría de edad como si Dios no existiera. Lejos de ser sujeto de la modernidad, la Iglesia de las comisiones preparatorias del concilio era de modo manifiesto la Iglesia de la premodernidad objetiva, del pensar metafísico y escolástico, doctrinal y dogmático. La usual ontoteología que estableció en Dios el valor y la entidad teónoma y teocrática, no autónoma ni secular, de los procesos históricos y de los modelos de organización y de relación, encorvaba los hombros de la Iglesia bajo el peso descomunal de la controversia antimodernista, de la rotunda afirmación monogenista, de la diferencia general respecto de las autonomías de ciencia y de conciencia, de método y de investigación, de pensamiento y de expresión, de organización ciudadana y de libertades sociales, de democracia y religión, de tradición y de cultura, libertades todas ellas, médula espinal del proyecto de la modernidad. Se diría que del cenáculo conciliar cuyas puertas algunos trancaron por temor a los judíos, en virtud del hálito permanente e incontenible del espíritu en la historia, saldría una Iglesia de Pentecostés lanzada sin reatos ni miedos a la sociedad secular de la que ella en días nebulosos abjuró y se apartó. Todo Pentecostés real significa para la Iglesia la conciencia de su destinación secular y de su inserción en la glosolaria de los lenguajes antropológicos y sociales de los pueblos, ya no partos, medas y elamitas, sino germanos y eslavos, sajones y afros, latinoamericanos y asiáticos. La modernidad conciliar Gaudium et Spes. No hay aquí para qué ponerme a demostrar la evidencia ni establecer balances de textos de lugares, veces y modos en que el mundo de la modernidad penetró y se quedó en el concilio, especialmente en la constitución Gaudium et Spes, el trabajado esquema 13 sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Algo diferente no cabía esperar, desde que en el exordio mismo de la alocución inaugural del concilio, aquel 11 de octubre de 62, el hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, trabó de modo indisoluble la razón de ser del concilio, decía él, con las exigencias y posibilidades de la época moderna, con el examen sabio y profundo de las condiciones modernas de la fe. Es que decía el Papa, hay profetas de desgracias quienes en la época moderna no ven otra cosa que prevaricación y ruina, cuando en verdad, en el presente estado de cosas, en el cual parece apreciarse un nuevo orden de relaciones humanas, es preciso reconocer el arcano designio de la providencia divina, que a través de los acontecimientos y de las mismas obras de los hombres, muchas veces sin que ellos lo esperen, se realiza. Por ello, la tarea primordial del concilio la definía él mismo en términos de mirar al presente, considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno, sin permanecer indiferentes ante el progreso admirable de los descubrimientos del ingenio humano, porque si continuaba, si la tarea principal del concilio fuera discutir uno u otro artículo de la doctrina fundamental de la iglesia, repitiendo de algún modo las enseñanzas y lugares de los teólogos antiguos y modernos, para eso no se necesitaría un concilio, por el contrario, se trataba de dar, decía él, un paso adelante hacia la profundización doctrinal y una fundamentación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con los métodos de la investigación y con la expresión que exigen los métodos actuales. A su vez, el nuevo Papa Pablo VI, en la inauguración de su pontificado y de la segunda sesión del concilio, enrumbaba las deliberaciones por derrotero cierto, decía el Papa, tratar, no ya de nuestras cosas, sino de las del mundo, entablar el diálogo ya no entre nosotros, sino con el mundo, pues la iglesia, asomada a la ventana del concilio, mira a los hombres de la cultura, a los estudiosos y científicos, a los artistas y de estos tiene una grandísima estima y un grandísimo deseo de recibir sus experiencias, de fomentar su pensamiento, de defender su libertad, de ensanchar gozosamente las fronteras de su espíritu inquieto en las esferas luminosas de la palabra y de la gracia divina. Con tales inauguraciones, el balance final del concilio en el discurso de clausura, aquel imborrable 7 de diciembre de 65, lo expresaba Pablo VI la religión de Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Una condenación? Podría haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las necesidades humanas que son tanto mayores cuanto más grande se hace el Hijo de la Tierra ha absorbido la tensión de nuestro sínodo. Vosotros, los humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros y más que nadie somos promotores del hombre. y concluía con una frase lapidaria para la Iglesia, para la teología y para la humanidad. ¿El valor humano del concilio ha desviado acaso la mente del concilio hacia la dirección antropocéntrica de la cultura moderna? ¿Desviado? No. Vuelto, sigue. A esta luz se percibe la hondura con que el concilio en el proemio de su constitución Gaudi de Spes traza los rasgos del método genuino de la comprensión teológica. La constitución pastoral escribe el mismo concilio. La constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, aunque consta de dos partes, tiene una intrínseca unidad. Se llama constitución pastoral porque cimentada en principios doctrinales quiere expresar la actitud de la Iglesia ante el mundo y el hombre contemporáneo. Por ello, ni en la primera parte falta intención pastoral ni en su segunda la intención doctrinal. En la primera parte la Iglesia expone sin reservas la situación del hombre en el mundo en que el hombre está incerto y de su propia actitud ante ambos. En la segunda considera con mayor detenimiento diversos aspectos de la vida y de la sociedad actual y particularmente ciertas cuestiones y problemas hoy más urgentes. Ello aduce que en la segunda parte de la materia aunque sujeta principios doctrinales conste no sólo de elementos permanentes y doctrinales sino sobre todo de los contingentes. Así procedía el concilio en su teología como una lectura creyente del acontecer del hombre y del mundo es la famosa cuestio tomista bajo la óptica de Dios y de su plan de gracia y de salvación es la lexio tomista que constituyen el objeto material y formal de toda genuina teología como enseñan las fuentes. Texto y contexto en reciprocidad indisoluble en el misterio del verbo que se hace carne y de la carne histórica que se hace verbo. Sólo desde ese método que es hondamente teológico porque es hondamente contingente y vital nos es dado valorar en la constitución gozo y esperanza la verdad y el sentido del hombre del mundo contemporáneo de la iglesia y la vocación del hombre de la comunidad humana de la actividad humana en el mundo de la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo de la dignidad del matrimonio y la familia del fenómeno del progreso cultural de la vida económico-social de la vida de la comunidad política de la comunidad de los pueblos y del fomento de la paz. Esos elementos fundamentales de la secularidad y de la modernidad ni se liquidan ni se empequeñecen frente a Dios que se revela por el contrario adquieren toda su entidad su valor y autonomía como lo consagró el concilio en pasaje inmortal que proclama en lenguaje simple el modo en que el misterio inaudito se hace mundo y el mundo el universo es presencia sin límites de Dios con nosotros. Si por autonomía dice el concilio si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir emplear y respetar paulatinamente es absolutamente legítima esa exigencia de autonomía y no es solo que la reclamen impresionantemente los hombres y mujeres de nuestro tiempo es que además corresponde a la voluntad del creador pues por la propia naturaleza de la creación todas las cosas están dotadas de entidad de verdad de bondad propia de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte por ello la investigación metódica en todos los campos del saber si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales nunca será contraria a la fe porque las realidades seculares y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios más aún quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad está llevado aún sin saberlo como por la mano de Dios quien sustentando todas las cosas da a todas el ser sustenta a todas ellas en su bondad en su entidad en su belleza son a este respecto de lamentar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía del orden secular no han faltado algunas voces entre los propios cristianos que seguidas de agrias polémicas inducen a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe y porque eso es así al término pueden verificarse los grandes e innegociables autonomías que el concilio señala no únicamente porque constituyan reclamo legítimo de la conciencia moderna sino porque responden a la voluntad del creador dignidad de la conciencia rectamente formada y de sus libres decisiones incluso en materia religiosa autonomía de los fieles para sus legítimas opciones autonomía de los valores entre los que se cuentan el estudio de las ciencias y la exacta fidelidad a la verdad en las investigaciones científicas la necesidad de trabajar en equipos técnicos el sentido de la solidaridad internacional la conciencia cada vez más intensa de la responsabilidad de los científicos para la ayuda y protección de los hombres la determinación de lograr condiciones de vida más aceptables para todos y especialmente para quienes están marginados y padecen pobreza cultural justa libertad y legítima autonomía para que las artes y las disciplinas gocen de sus propios principios y de su propio método cada uno en su propio campo autonomía legítima de la cultura y especialmente de las ciencias autonomía de las ciencias que investigan las disposiciones naturales de la persona humana sus problemas sus esfuerzos por conocerse mejor y por superarse que se interesan por descubrir la situación del hombre en la historia y en el universo autonomía de los métodos teológicos y de las exigencias internas de la ciencia sagrada y para que puedan llevarse a término su tarea debe reconocerse a los fieles clérigos y laicos la debida libertad de investigación y de pensamiento y de hacer conocer humilde pero valerosamente su manera de ver en el campo de su competencia legítima pluralidad de las opiniones temporales discrepantes que exige respetar a los ciudadanos que incluso en grupos o partidos políticos defienden lealmente su manera de ver asistí a plena razón al Papa Pablo VI al preguntarse y responderse todo esto y cuanto podríamos aún decir sobre el valor humano del concilio ha desviado acá solamente de la iglesia en concilio hacia la dirección de la cultura antropocéntrica de hoy desviado no vuelto sí el concilio trazó una sabia interacción entre elementos mudables y contingentes del ser en el mundo y de estar en el mundo con el horizonte referencial de la tradición y de la fe y es eso lo que el concilio enuncia como entidad pastoral y valor pastoral de nuestra deliberación intelectual y espiritual todo menos que autorreferencia y autoconstrucción todo menos que involución de la iglesia en ella misma todo menos que hacer girar el mundo en la iglesia por eso la proyección permanente del concilio no debe resolverse hoy en una acomodaticia aplicación del entonces de los textos al hoy de nuestro contexto sino en la revisión creativa de la misma dinámica del concilio que en forma permanente junte a la iglesia y el evangelio con el caminar inexorable de la sociedad en la temporalidad de la historicidad mudable y contingente porque la ratificación de la modernidad que acogió el concilio y la crítica indispensable hoy de esa misma modernidad no arrebata hombres y mujeres a pueblos situados por fuera o más acá de la modernidad el derecho y el nivel de toda época y generación de ser ella misma autónoma y responsablemente más allá de paradigmas de modelos y estilos anteriores que resulten presumiblemente estrechos para las nuevas experiencias las nuevas lógicas el nuevo arte la nueva moda las nuevas metas de libertad las nuevas pobrezas y las nuevas liberaciones el siglo avanzado y el milenio comenzado reclaman el derecho a la identidad y a la diferencia con que puedan liberarse de la tenebrosa repetición de la parálisis en lo ya dicho sabido y experimentado en etapas anteriores de la humanidad por importantes que hayan sido la sociedad que emerge no puede ser simple portavoz de los muertos ni puede seguir cocinando a perpetuidad en las mismas ollas y con las mismas salsas que han venido a ser repetitivas e insípidas solo que la memoria guardará agradecida la sentencia casi sacramental que ha venido a ser como la marca registrada del concilio sentencia teológica y teologal que antes que a los pobres honra a la iglesia y al concilio los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre todo de los pobres y de los cuantos sufren son a la vez gozos y esperanzas tristeza y angustias de los discípulos de Cristo no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón la memoria dirá que el contexto de ese texto fue la condición humana de pueblos enteros sometidos y dominados por un modelo de economía y de sociedad que se derrumbaría dos años después pero cuya tragedia económica y social empobreció y frustró enteros conglomerados humanos del este de Europa y de Asia el otro reguero de víctimas empobrecidas era y es el resultado macabro de otro modelo económico y social que galopa a sus anchas por la América nuestra y hoy como entonces trabaja por la globalización de su siniestra hegemonía pero importó menos al concilio y nada importa hoy la identidad ideológica de los victimarios si las víctimas son las mismas abundantes y crecientes el pobre y la pobreza de las deliberaciones conciliares marcaron hasta el fondo las opciones sociales y eclesiales de las décadas 70 y 80 del siglo pasado así como se constituyeron en fuente de inspiración y de obediencia y de programa para la teología latinoamericana lo que sobrevino después para nuestras iglesias y para nuestra teología ya está desconsoladamente contado solo que sigue siendo rotunda la sorpresiva verdad en labios de Juan Pablo II que inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de organización económica la crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia y de opresión existentes de las que se alimentaba el marxismo instrumentalizándolas de todo ello resulta que el oscurecimiento del binomio iglesia-sociedad no es hoy tan perjudicial para la sociedad como atroz para la iglesia que en el concilio al decir de Pablo VI no perdió sino que recuperó su rumbo la vuelta al camino del hombre que transitó el concilio resulta ser el único camino de la iglesia como afirmó el mismo Juan Pablo II decía él el hombre en plena verdad de su existencia de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social es el primer camino que la iglesia tiene que recorrer en el cumplimiento de su misión es el camino primero y fundamental de la iglesia camino que se cruza con la vía misma de Cristo con la encarnación y con la redención son buenas premisas para ser concretadas en nuevas antropologías nuevas sexualidades nuevas feminidades y masculinidades nuevas pobrezas nuevas religiosidades nuevas culturas nuevos y alternativos métodos de economía y de sociedad nuevas sensibilidades posmodernas el gran movimiento de cambio en la sociedad lo que menos demanda de la iglesia es el atrincheramiento y el repliegue la difidencia y la sordina le exige más bien una resignificación del creer y del vivir y en grano no menor de lucidez de simpatía de comprensión y de síntesis vital que fue paradigmática en la gran asamblea conciliar que abrió las puertas y ventanas para quien traera aire fresco y renovara a la iglesia y a la sociedad la circularidad la circularidad eclesial ¿a dónde apuntaron las encuestas preparatorias para el concilio hechas al episcopado universal y al mundo de la academia los esquemas previos las comisiones los grupos los debates las votaciones las enmiendas las tensiones los 16 documentos elaborados las 300 congregaciones celebradas las tres sesiones realizadas los 2500 padres conciliares los dos papas inspiradores los observadores de otras confesiones y religiones la expectativa mundial en aquella primavera eclesial y social de los años 60 la respuesta es una y única hacia una nueva forma de ser iglesia en una nueva forma de ser sociedad las actas del primer periodo del concilio registraron la inspirada intervención del cardenal Suinens arzobispo de Manilas Bruselas orientada a asegurarse el caos eclesiológico para los ulteriores desarrollos del concilio quisiera decía el cardenal en su intervención quisiera proponer que el concilio sea el concilio de eclesia y que tenga dos partes de eclesia adintra y de eclesia adextra me explico lo primero que tenemos que decir es que es la iglesia como misterio de Cristo viviente en su cuerpo místico cual sea la verdadera naturaleza de la iglesia preguntamos a la iglesia que dices de ti misma declarada la noción de iglesia se expondría como debe actuar la iglesia en la sociedad contemporánea unas páginas adelante las actas del concilio registraron la intervención del cardenal montini arzobispo de milán estoy en pleno acuerdo con quienes en las congregaciones generales afirmaron que la cuestión de eclesia es el tema primario de este concilio ya por la importancia del tema ya porque la mayor parte de los temas restantes se vinculan y se relacionan con él entonces fue apenas natural que meses después puesto al frente de la iglesia universal el papa montini en la inauguración de la segunda sesión señera en la inauguración de la segunda sesión señalara con términos el horizonte eclesiológico del concilio porque decía él después de 20 siglos de cristianismo y del gran desarrollo histórico y geográfico de la iglesia católica el concepto verdadero profundo y completo de iglesia tiene todavía necesidad de ser enunciado con más exactitud es mezquino afirmar que fueron importantes los concilios cristológicos con sus derivados trinitarios y mariológicos o los concilios sacramentológicos y teológicos sobre justificación y reforma pero que es menos importante y casi ligero el concilio eclesiológico Vaticano II porque no definió dogmas ni enfrentó herejes en su luminosa entidad Vaticano II se conocerá en la historia como lo que fue el gran concilio de iglesia por eso mismo del concilio eclesiológico se ha dicho no sin malicia y sin recelo que fue pan eclesiológico el sentido peyorativo de monotemático quizás es una demasía pero constituye una gran verdad que la constitución dogmática lumen gentium es la sinfonía que para gloria de Dios y honor de la iglesia integra y unifica todos los grandes temas conciliares el modo eclesial de recibir con amor y de comprender con nueva lucidez la divina revelación el servicio divino de la liturgia de la iglesia convocada y reunida para el culto de su señor el ser el vivir y el actuar de la iglesia en el proyecto humano de la modernidad el ser sacramental y el misterio pastoral de los obispos puestos por el espíritu santo para regir la iglesia la misión de los presbíteros en la formidable misión de la iglesia los consejos evangélicos vividos en la santidad de la vida religiosa expresión preciosa de la santidad de toda la iglesia el estatuto sacramental del estado laical su sacerdocio su profetismo su regir las estructuras de justicia y de paz en el horizonte del reinado de dios en la historia la venerable antigüedad de las tradiciones y patrimonio espiritual de las entrañables iglesias orientales la renovada conciencia de la iglesia acerca de su misión y destino para anunciar el gozo del evangelio la urgencia apremiante de restablecer la unión de toda la ecumene disipular tras los días amargos de las incomprensiones y de las divisiones la presencia de multitud de elementos de amor de gracia de verdad y de santidad en las religiones no cristianas la proclamación eclesial del derecho humano de creer con libertad y de profesar en la vida lo que confiesan los labios la indeclinable tarea eclesial de la educación en escuelas y universidades casas de la ciencia y templos de la sabiduría la formación renovada e ilustrada de todos los futuros ministros de la iglesia la significación de los medios modernos de comunicación respecto a la iglesia del verbo toda una sinfonía toda una circularidad de elementos convocados llamados reunidos como la misma iglesia toda una construcción arquitectónica de partes del todo y del todo de las partes ahora bien los planos geométricos son buenos aliados de los sociólogos cuando tratan de caracterizar los modos o los modelos que asumen los conglomerados humanos para relacionarse entre ellos sea que se trate del grupo de la congregación o de la agremiación o de la empresa o de la nación o del estado o de todas las demás posibles formas asociativas los modelos monárquicos se comprenden siempre en planos geométricos piramidales los democráticos en planos circulares por lo que respecta al modo relacional de la iglesia tanto en su propio interior como en su relación con la sociedad es usual también el recurso geométrico con que se caracteriza el diseño de iglesia piramidal y de iglesia circular con el correspondiente registro de distinción y de anacronismo que genera la primera y con el suelo el sueño y el anhelo que despierta la segunda porque ella la iglesia secularmente piramidal en su larga historia es la que debe girar es la que debe migrar al diseño circular de su primera inspiración y constitución así la dificultad para lograrlo descorazó de tanto como la invencible antinomia de la cuadratura del círculo y así los factores que originaron y mantienen la pirámide histórica resulten tan poco analizados o tan abiertamente preservados y fervorosamente reforzados porque en efecto no podrá la iglesia pasar al diseño circular tan propio hoy de las sociedades igualitarias y participativas sino a condición de identificar para resistir los factores históricos y teológicos que condujeron y que mantienen operante una geometría piramidal en el diseño social asimétrico y primitivista este no es lugar para levantar la memoria de las causas impersonales y motivaciones intencionales que originaron la pirámide eclesial más ciclopia y perebne que las pirámides de Egipto nos basta simplemente hacer memoria de la constitución dogmática lumen gentium y al ritmo de sus diseños evocar o por lo menos imaginar las lúgubres figuras piramidales que trató de superar el concilio para que eso que sucedió nunca jamás se repita así en el pórtico de entrada a la constitución dogmática lumen gentium sobre el ser y la naturaleza íntima de la iglesia quedará esculpido con letras de espíritu que ella la iglesia es en Cristo una señal y un instrumento de la plena y radical comunión con Dios y de la común unidad de todo el género humano y comunidad y comunión como lo recibe el concilio de la escuela eslabófila de Komiakov y de Afanisiev de Bulgakov y de Zankov indican inclusión recíproca de las personas circularidad participación espiritual y social política y cultural que puedan desatar formas de vida humana diferentes a las que fueran propias de la secular pirámide premoderna objetivada impersonal no igualitaria no participativa y fraterna el diseño circular supera sin embargo todo plano geométrico de la sociología y se inspira y fundamenta en la experiencia radical de Jesús de Nazaret respecto del misterio de Dios en términos de comunidad de relaciones reales entre personas iguales diversas y en reciprocidad perfecta de unidad y de unicidad para gloria de la raza humana la circularidad de la comunión entre personas y la comunidad que de ahí procede tiene como quicio y fundamento el ser mismo de Dios que dentro de sí admite el yo el tú y el nosotros la comunidad no la soledad el diálogo no el monólogo la circularidad no la piramidalidad entonces la iglesia misma como toda la humanidad volvió a ser la multitud convocada y reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu semejante relación circular y recíproca exigió al concilio unir sin confundir el plano de la salvación con el plano de la creación de modo que se percibiera para siempre que el acto creador de Dios es ya el acto amoroso de la salvación que rescata del caos del ser y de la nada llama lo que no es para que sea y desata la concatenación evolutiva de todos los planos del cosmos universal según los insuperables epílogos de Pablo en Efesios y de Colosenses es que la razón piramidal separó con ahí con lo que Dios unió y pensó una salvación de índole religiosa por encima del mundo y de la historia a despecho del ser y del tiempo de espaldas a la comunión universal y a la reciprocidad de todas las instancias de la realidad extremadamente rica y compleja por lo demás los diseños circulares de Lumen Gentium siguieron en pleno siglo XX los mismos horizontes que orientaron a Pablo en pleno siglo I respecto a la destinación y a la llamada universal a la gracia y al amor porque Pablo en Romanos en Efesios y en Colosenses debió darse a la tarea de destrabar el plan de gracia y de salvación respecto a sus históricos lazos de exclusivismo con el Israel de la elección y de la alianza en tanto que todos los demás pueblos razas y culturas vinieran a ser los perros los excluidos los no predestinados los no llamados los no elegidos Vaticano II en el cuerpo de sus constituciones y decretos debió destrabar y liberar el amor de Dios y su gracia universal respecto del nuevo exclusivismo que se acuñó en la célebre fórmula fuera de la iglesia no hay salvación la fórmula posiblemente no se invalida si las fronteras de la iglesia se amplían hasta el círculo universal total e indiscriminado al que Pablo las conduce Cristo es el círculo Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia pero iglesia llamada convocada y reunida es toda la realidad cósmica y humana visible e invisible de arriba y de abajo terrestre y celeste y la totalidad plenaria de toda la humanidad creada por él redimida por él numéricamente con la sangre de su cruz el universalismo cristiano de Pablo al que se refiere con tanta gallardía a Lambadiou se redita hoy en el universalismo conciliar de Vaticano II respecto del destino universal de todo hombre mujer a la gracia y al amor de toda raza de toda lengua de toda religión de toda creencia otros y contrapuestos habían sido por décadas los diseños piramidales respecto a una cúspide amada y redimida asentada sobre una base irredenta y excluida del amor de Dios tasado a la medida de las estrechezas y mezquindades del corazón humano y si la iglesia de Cristo no oculta la conciencia de ser y de haber sido la casa que el arquitecto construyó sobre roca esa misma iglesia a partir de quienes están plenamente incorporados a ella alarga la mirada incluyente sobre las iglesias de oriente cristiano sobre las comunidades procedentes de la reforma que se honran con el nombre cristiano sobre las religiones monoteístas judía e islámica sobre los agnósticos y sobre los ateos que por no serlo están excluidos de la destinación radical y de la llamada sustantiva a la gracia transformante y al amor vivificante Vaticano II cerró la larga era del exclusivismo excluyente y dio paso no sólo a la inclusión sino a la era nueva de la pluralidad religiosa sobre la base inconmovible del plan divino uno y único de todo llamado a la gracia incondicional y sobrenatural los círculos concéntricos de la geometría conciliar vuelven a operar y de qué modo en el diseño mismo de estructura eclesial en términos de pueblo exquisita categoría tomada de la sociología y de las raíces hondas de la tradición bíblico cristiana el término pueblo cobija por igual y en idéntico sentido a fieles y a pastores a laicos y clérigos a hombres y mujeres a papas y obispos a hombres religiosos tanto como a quienes están inmersos en una vida plenamente secular y si el ser y el ser de tantas categorías de personas aducen una extraordinaria y rica variedad el pueblo de Dios es uno a partir de su bautismo o inserción en la persona de Cristo como de su confirmación o inserción en la visión todos elegidos todos consagrados todos sacerdotes todos profetas todos enviados todos marcados por el espíritu con variedad de carismas para la prestación de los más variados ministerios eclesiales y sociales la pirámide anterior había concentrado en la cúspide misma de la pirámide todo el poder todo el saber todo el sacerdocio todo enseñar todo interpretar todo valer para despecho de una larga e infeliz historia de los hombres laicos y de las mujeres en la iglesia la relación circular opera una vez más entre la totalidad del santo pueblo de Dios convocado y reunido por Cristo en orden a la comunión de vida y de la caridad en la verdad con los pastores puestos por el espíritu para regir la iglesia aquí la lógica nefasta del poder piramidal cede ante la lógica frontal de la autoridad como la del señor y maestro el presidir retorna a la lógica del servir en tanto que la escala primitivista de mando y de la dignidad operó de arriba que operó de arriba abajo y que se amparó en el término jerárquico no sólo llega a su fin sino que restablece el señoría del padre y de su Cristo tanto como la incontenible acción del espíritu que por sus carismas y ministerios rige gobierna lleva adelante el pequeño rebaño de la viña amada la barca vacilante de la iglesia la iglesia no es jerárquica porque tenga jerárquicas estructurados de forma piramidal como en la escala de mando del cuartel o de los estratos escalonados en el mundo empresarial toda la estructura eclesial es jerárquica no monárquica ni tampoco democrática sino regida y gobernada por la más impresionante red de idoneidades y de carismas de ministerios con la marca inequívoca del carisma de los pastores para apacentar y regir la iglesia la estética de la circularidad opera además entre esos de la plena inserción y pertenencia a específicos lugares antropológicos culturales y sociales de la humanidad con un diseño de iglesia universal originado a partir de las iglesias particulares como un sistema de comunión orgánica precedida en la caridad por la antigua y venerable iglesia de Roma el modelo de iglesias locales bajo la conducción amorosa de un obispo en cada una quiso impedir para siempre el modelo piramidal de iglesia como una gran transnacional con sucursales presidido por el absolutismo papal y la plenitud del poder medio siglo después el papa francisco primer papa que no asistió al concilio sorprende a la iglesia con la mejor de las prácticas conciliares por su versión existencial del papado del episcopado universal de la sinodalidad de la corresponsabilidad de todo el discipulado por último la comunión la comunidad la circularidad propia del concilio establecen la reciprocidad entre la iglesia y la humanidad que peregrina en el tiempo presente hacia su dimensión final escatológica de última trascendencia porque sólo así logran superarse tanto las visiones inmanentistas del tiempo sin futuro y sin utopía como las visiones inmanentistas de un tiempo sin futuro que dio escapatoria a las responsabilidades de la vida real por eso la estética circular del concilio se origina en el proyecto inicial de Dios y se cierra con la esperanza viva del estremecedor abrazo definitivo y eterno de la radical creaturalidad con el misterio indefable de la divina y eterna bondad al término de este apartado surge seguramente siempre la pregunta inquietante ¿renovó el concilio la iglesia o apenas la eclesiología? quizás de cara a los particulares contextos puede cada uno hacerse un juicio sobre la índole pragmática de los textos la eficacia de la palabra que más allá y fuera de ella realiza lo que el texto significa pero la involución restauradora logró en gran medida frenar o acaso desmontar los diseños circulares de la iglesia del concilio y esa quizás sea una triste experiencia que todos llevamos en el alma voy por último a la historicidad teologal de Ivergon Vaticano II tanto por el lugar de encuentro como por la conexión de materias significó una relación secuencial con el concilio Vaticano I suspendido precipitadamente por la inminencia de la toma de Roma en la guerra franco-prusiana y la reunificación de Italia los proyectados esquemas de iglesia en Vaticano I no sirvieron más que para una constitución centrada con exclusividad en elementos relativos al privado romano como si se tratara de el paso necesario para la definición dogmática sobre la infalibilidad del Papa acosado por la pérdida de los estados pontificios sobre ese trasfondo brilla con tanta luz Vaticano II y los planos de circularidad que hemos acabado de enumerar en la constitución Lumen Gentium la otra conexión interna de los dos concilios vaticanos fue precisamente el asunto primordial fontal teologal de la divina revelación quicio y primer fundamento de todo experimentar de todo creer de todo comprender de todo teologizar el misterio de Dios escondido desde los siglos eternos y manifestado en la plenitud del tiempo y de la historia en el Hijo que es el rostro visible de Dios invisible sólo que Vaticano I condicionado hasta el fondo por el modernismo y el racionalismo que agudizaba la tarea la larga trayectoria intelectualista de Occidente levantó su constitución de fide católica sobre la base no del hecho revelatorio la revelación acontecimiento sino de la doctrina de la revelación y desgraciadamente de la revelación convertida en doctrina entonces palabra y doctrina de revelación se encaminaron a buscar las fuentes doctrinales de la revelación hacia el objeto de la revelación entendido como verdades nocionales y sobrenaturales que Dios revela más allá del conocimiento natural en tanto que la fe correspondiente pudo ser la aceptación obsecuente de las verdades reveladas la catequesis transmisión de cuerpos veritativos la ortodoxia aceptación incondicional de las doctrinas el magisterio pastoral supremo garante doctrinal el dogma la proposición doctrinal vinculante la infalibilidad imposibilidad de error en las proposiciones doctrinales definitivas la teología escrutadora de las verdades reveladas y gran sistematizadora de los cuerpos doctrinales la pastoral aplicación de los textos a la impensada situación de los contextos piezas todas de engarce en una de las mejores joyas teológicas al intelectualismo y al racionalismo que paradójicamente Vaticano primero pretendía confrontar podemos entonces explicarnos la gestación singularmente dramática de la constitución de la constitución dogmática de Inverbum sobre divina revelación en el concilio Vaticano segundo dramática porque unas horas después de haberse inaugurado el concilio recibió entre sus manos el esquema de la comisión preparatoria esquema curial orientado con fervor hacia las denominadas fuentes de la revelación supuestamente constituidas por la sagrada escritura y por la tradición gestación dramática que requirió la intervención directa y personal del Papa Juan no sólo para lograr retirar del aula conciliar ese esquema preparatorio sino sobre todo para asegurar hacia adelante la libre y plena intelectual y magisterial libertad del concilio este apartado de mi intervención debe destacar aquí la suprema intención magisterial y dogmática del concilio para proponer la cuestión auténtica sobre la revelación y su transmisión tal intención lo saben bien los teólogos hace que esta constitución dogmática sea el punto más alto y vinculante del magisterio conciliar contemporáneo en línea de unión y de continuidad con los trazados cristológicos y trinitarios definidos en los concilios venerables de la antigüedad en tanto que el propósito dogmático de vaticano segundo y el nombre y apellido que dio a esta constitución resuelven de entrada el equívoco arreglado sobre su objeto primario y primordial como si acaso esta constitución versara sobre la palabra de dios escrita sobre la biblia y no sobre el acontecimiento previo sobre el hecho primero original y originario frontal de la revelación divina de ipsa revelaciones es el término que ofrece el concilio si el concilio transitaba por supuesto sobre las huellas de trento y de vaticano primero pero estableció perdón enderezó el trellado rumbo explicativo hacia el fenómeno originario porque el asunto central y definitivo del acontecimiento de la revelación no es ni siquiera lo que dios ha dicho y comunicado sino el comunicador y la comunicación misma de dios mismo sobre sí mismo en el acto radical de expresar y de decir para nosotros su ser y el faino y el fainezai y el fenómeno histórico y existencial circunscrito por el tiempo y la temporalidad radicado en el acontecer del ser sellado por la finitud y por la ontología del debilitamiento del ser hasta el morir de cruz para volver al padre ese fenómeno histórico de la revelación tiene un nombre sobre todo nombre Jesús autor y consumador de la revelación histórica del misterio de dios para nosotros esa es la índole radicalmente histórica de la revelación porque es cristológica y es radicalmente cristológica precisamente porque es revelación histórica entonces de y verbo con el paso atrás que va de la doctrina de la revelación al hecho originario de la revelación desata una comprensión luminosa de la historicidad teologal y esa historicidad es la que fundamenta claro el modo mismo de la revelación que acontece por hechos de la historia dichos por las palabras referentes de los hechos la transmisión histórica de la revelación a partir de quienes oyeron vieron y palparon la palabra de vida la tradición histórica de la fe de amor y de seguimiento que pervive en la iglesia toda del discipulado la puesta por escrito de lo que pasó entre nosotros de modo que los textos apostólicos puedan ser luz para los contextos siguientes de historia y situación el recibir con afecto agradecido el testimonio del israel de dios acerca de las gestas dramáticas del señor en su propia historia nacional la referencia permanente a los hechos fundantes en el caminar de la iglesia presidida por el enseñar vigilante y el magisterio de los pastores y la prospectiva dinámicamente actualizadora de la revelación por hechos y palabras en el clamoroso proceso de la historia del mundo y de la sociedad en particular la palabra viva de la escritura de los dos testamentos y la palabra viviente de la gran tradición judeo cristiana con toda su entidad y grandeza constituyen decires del hacer clamoroso de dios que irrumpe por gracia en la historia transformada por dios mismo en historia de salvación y entonces en historia de revelación la escritura que nace en la tradición y que expresa y alienta esa misma tradición es testimonio de lo que ha sucedido de lo que ha acontecido de lo que ha pasado de lo que vimos oímos palpamos y testificamos porque la zona del suceder es siempre previa a la zona del decir como el acontecer de la historia es previo a su narración Dei Verbum conecta en efecto con la entrañable tradición a la que pertenecemos todos nosotros en que la divina revelación antes que cósmica es histórica antes que ética intimista es interpelación pública antes que palabras escuetas es soporte de los hechos antes que zona de interpretar es zona de suceder antes que lenguaje gramatical semántico o semiótico es palabra práctica en su origen y en su destino antes que monólogo lingüístico es discurso entre hablantes y entre oyentes antes que logos indicativo es davar realizativo antes que terminar en lo sabido tiene su terminación en el acto en la acción en la actuación en la actividad en la praxis como lo mostraría el signo lingüístico que penetraba ya por puertas y ventanas al aula conciliar al presentar la última redacción de Dave Verbum el redactor conciliar subrayó el carácter sacramental de la revelación puesto que la significación plena de las obras no se comprende sino por las palabras es decir por la palabra de Dios la cual es a su vez ella misma un acontecimiento histórico de ahí que ambas cosas el suceso y la palabra interpretativa pertenecen a la historia y por tanto la revelación de Dios en la historia no es ni una simple conexión de sucesos ni un mero acontecer interpretativo sino un entrelazamiento constitutivo de ambos que manifiesta así su carácter sacramental Cristo Jesús sacramento radical revelador del Padre por hechos y palabras el Israel de Dios conciencia viva del paso de la divina presencia y de su acción incontenible en la historia nacional entonces el suceso temporal al que se refiere la literatura de antiguo y de nuevo testamento es historia sagrada es historia de salvación es historia de revelación la antecedente y la subsiguiente historia universal es historia de salvación en la que se escribe la divina revelación de Dios la cordura de la constitución de Iberbun afirmará que Jesús el Señor es principio medio y fin de la revelación y que no debemos esperar otra revelación ni otra salvación bajo el cielo la cordura del preguntar teológico afirma que la historia de la salvación a la que se refiere el concilio es coextensiva con la historia universal jamás ajena a la acción divina incontenible y a la palabra de gracia que sale de su boca mirar a Dios presente en sus criaturas y buscar al amado por montes y por valles no es sólo un arrebato místico de hombres y mujeres privilegiados sino conciencia de su incontenible acción de salvación en la cosmosfera y en la biosfera en la sosfera y en la nosfera en la cristosfera y en la neumosfera hasta el estadio final de la reinosfera y de la escatología postrera cuando Cristo entregue el reino al Padre y Dios sea todo en todas las cosas la convergencia permanente entre acontecer y palabra debería haber descartado hacia adelante la oposición y separación entre el Cristo confesado y el Jesús de los evangelios entre exégesis de textos y exégesis del acto de vida entre sistematización de doctrinas y la urgencia del hospital de campaña entre teologías de la palabra y teologías de la historia la lógica del concilio respecto al fenómeno histórico de la revelación atemperó la tenebrosa vaciedad de las palabras sin los actos de vida de Dios y de los suyos y esa temporalidad historia e historicidad de la revelación divina es ella misma la que lanza toda una recomprensión de la entidad misma del tiempo y de la historia de la acción del valor y sentido de la historicidad del ser del conocer del hacer en los que acantece la mostración gratuita incondicionada y misericordiosa de Dios al mundo termino diciendo que por eso la historicidad teologal del concilio en Dei Verbum condujo de la mano a la América nuestra a teologías de la praxis histórica relativas al proyecto de vida en los conglomerados sin límite del no ser del no tener del no poder del no saber el concilio inspiró las teologías políticas relativas al proyecto ilustrado de la modernidad el concilio al término del largo invierno eclesial que hemos vivido reconduce hoy hacia la teología de la actividad humana en el mundo según el inquietante capítulo tercero de la constitución gozo y esperanza y según el principio sacramental de su constitución Dei Verbum la divina revelación consiste en hechos de la historia interpretados por la palabra a lo largo de la historia de la salvación queridos congresistas vaticano segundo memoria y profecía la modernidad conciliar la circularidad eclesial la historicidad teologal tal es nuestro experimentar ese es nuestro ver ese es nuestro percibir este es el fenómeno que puede empatar y explicar el gran fenómeno Francisco en su iglesia muchas gracias muchas gracias al padre Alberto Parra vamos a tener unos minutos para formular algunas preguntas habrá personas en el salón con papeletas si quiere ponerse la parte de adelante del salón y las personas que quieran hacer alguna pregunta les regalarán una papeleta y la recibirán las personas también la traerán aquí gracias Para información, después del receso, que será entre las 10 de la mañana a las 10 y media, ustedes saben que tenemos, como tienen la guía en su carpeta, tres paneles simultáneamente. El primer panel sobre Biblia será en este auditorio, el segundo panel sobre Iglesia será en el auditorio Félix Restrepo, que está en la zona norte de la universidad, cerca de la calle 45. Habrá personas orientando a los que no conozcan para llegar hasta allí, son unos 10 minutos caminando. Y el tercer panel sobre Sociedad, Gaudium et Spes, estará en el auditorio Luis Carlos Galán, que está en la carrera séptima con calle 39, el edificio Giraldo, bajando directamente desde este edificio hacia la séptima. Entonces, Biblia aquí, Iglesia en el Félix Restrepo y Sociedad en el Galán. No tenemos determinado a dónde va a quién, cada uno y cada una debe seleccionar. Tienen la lista de los moderadores y de los panelistas invitados, en el guión del Congreso, ustedes seleccionan y pueden ir directamente a esas aulas. En la tarde, después del mediodía, tendremos el inicio a las dos y media, también con tres mesas temáticas, en los mismos lugares, con los mismos temas. Las mesas temáticas están construidas por personas que enviaron comunicaciones al Congreso y fueron aceptadas, seleccionadas entre varias que llegaron. Igual habrá una mesa temática sobre Biblia en este auditorio, la mesa temática sobre Iglesia en el Félix Restrepo y la mesa temática sobre Sociedad en el Galán. Y después, a las cuatro, regresamos todos aquí, tenemos el refrigerio y a las cuatro y media, el diálogo con los maestros, que va a ser aquí en este auditorio hasta las seis de la tarde. Entonces, pregunta. La palabra de la señora. Gracias. Podría explicar la frase de Juan XXIII sobre abrir las ventanas de la iglesia para que entre el aire. Si realmente, pues creo que en la misma conversación dijimos precisamente eso. Si fuera para tratar de lo ya sabido, si fuera para revisar lo que dicen los teólogos, si fuera para revisar uno que otro artículo de la fe, para eso no se necesitaría un concilio, decía el Papa. Sino que se trata precisamente es de abrir las ventanas de la iglesia, abrir las puertas de la iglesia a la razón moderna, al modelo moderno, a la estructura cultural y social y científica de la modernidad. Abrirnos a eso, pensar ya no en nuestras cosas, decía el Papa siguiente, Pablo VI, sino pensar las cosas del mundo, pensar las cosas de la sociedad. Más hermoso que ese abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco, tal vez no se podría decir de una cosa más poética, pero más real. Y me parece que eso fue lo que hizo el concilio. Abrió sus puertas y yo sí creo que fue una iglesia ciertamente de la modernidad, que sin reato ninguno, no es que le concedió a la cultura moderna, sino que ella se abrió a la cultura moderna. De ahí la insistencia, permíteme la insistencia que he hecho como tres veces en mi texto escrito, la frase de Pablo VI, la iglesia no es que admitió el pensar humano, volvió al pensar humano, de donde nunca ha debido apartarse, porque la iglesia pues tendrá que ser siempre en toda época, pues el camino de la iglesia es el camino del hombre, ayer y hoy, ayer y hoy, por eso tal vez hoy no hay suficiente aire fresco en la iglesia, porque a veces se cierra la puerta al gran debate, se cierra la puerta a las nuevas antropologías, a las nuevas sociologías, a las nuevas modelos de cultura, se cierra, se cierra, esto no, esto no. Por eso yo tal vez la forma es no aplicar el concilio, los textos del concilio que podrían ser inaplicables, sino reproducir realmente la misma dinámica del concilio de una iglesia abierta, de una iglesia con simpatía a lo que ocurre fuera de ella misma. Esa frase preciosa del Papa Francisco de la iglesia en salida, es otra forma de decir abrir las ventanas para que entre aire fresco a la iglesia, que es posible que haya adquirido también un ambiente pesado, un ambiente viciado después del concilio. Esta otra pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en la estructura circular? Gracias. La, el papel de la mujer es todo, es absolutamente todo, es absolutamente todo, porque es que la forma circular de iglesia es todo el laicado de ellas y de ellas, claro. Todas las formas del santo pueblo de Dios constituido por ellos y soberanamente por ellas, el santo pueblo de Dios. Todos los carismas y los ministerios son los carismas propios de la mujer en la iglesia. Toda la vida religiosa de ellos y de ellas, constituido, tal vez más por ellas que por ellos en la vida religiosa. Todas las formas de profetismo, todas las formas de sacerdotalidad, todas las formas de misión. Si todos bautizados, entonces todos sacerdotes y sacerdotisas. Si todos confirmados, entonces todos enviados y todos enviadas. Si todos con carismas, entonces todos responsables de una ministerialidad, que puede ser, claro, diversidad de ministerio, pero unidad de misión. Entonces, me parece que no es que tal vez el concilio marque y señale, no estaba en su óptica. No había nacido hace 50 años estas hermosas y profundos movimientos, tanto feministas como de exigencia cada vez mayor de su autonomía y de su valer y de la refrendación de sus derechos. No había nacido. Tal vez el concilio no hizo un documento especial sobre la mujer, no lo hizo. Pero realmente es claro que está totalmente comprendido, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues el concilio, por ejemplo, no toca, para nada toca la estructura sacerdotal. Toca la estructura ministerial de la iglesia. Yo particularmente he pensado eso, que el esquema que a nosotros realmente nos une es el esquema ministerial paulino, el paulino. El esquema ministerial de un solo cuerpo con diversas funciones. Y allí es el cuerpo total, el cuerpo total con las funciones y los carismas que no distinguen si es hombre o si es mujer. El espíritu da los carismas y da los dones, independientemente del asunto de género. Los carismas y los ministerios. Otra cosa es el asunto sacerdotal, que yo diría, pues desafortunadamente fue el que se impuso. Porque no se impuso en la iglesia el modelo ministerial paulino, sino el sacerdotal que nos viene del Antiguo Testamento. Y ese sacerdocio es patriarcal. Israel no conoció sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, la transferencia de ese esquema a la naciente iglesia dejó a un lado la estructura ministerial sin género de Pablo y nos puso una estructura patriarcal judía con género. Esa es, voy a decir en público, la desgracia. La desgracia. De la mano de Paul Ricoeur, hace tantísimos años, hice una investigación en Estrasburgo sobre la forma de interpretar los ministerios en la primera patrística, que fue precisamente tomar los ministerios y sacerdotalizarlos en el esquema judío. Publiqué aquí en Colombia llegar un fruto de esa investigación que se llamaba, ustedes lo entienden hoy por el título, Sacerdotes de ayer, ministros de mañana. La forma sacerdotal tal vez debe evolucionar y es el ministerio. Bueno, pues, pues, fue tal vez mi primera salida de Don Quijote que me acarreó tantos males, tantos males, tantos males por decir precisamente eso que tal vez hoy digo con más tranquilidad, prevaleció el esquema sacerdotal sobre el esquema ministerial. El esquema realmente ecuménico paulino es el ministerial. Se ha querido caricaturizar la importancia que tiene Francisco en el volver a la modernidad, circularidad e historicidad, quedándose simplemente en sus acciones cotidianas como su gran aporte, cómo presentar la verdadera hondura que Francisco tiene en la variada catolicidad. Mira, yo sí creo que la perspectiva del Congreso, hacernos leer primero el Concilio es precisamente para entender mejor al Papa Francisco. Yo creo que esa es la, dijéramos, la pilatuna que nos hace el Congreso. Leamos primero el Congreso y después digamos quién es Francisco para poderlo referir realmente al Concilio, para saber qué es lo que reclama el Papa, qué es lo que reclama con la circularidad, qué es lo que reclama con decir, pues, usted me hace esa pregunta, y yo, ¿quién soy para condenarlo? Que indica realmente algo a lo cual no estábamos acostumbrados, porque un Papa que diga quién soy yo para condenarlo es algo que realmente alborota totalmente, pero ¿cómo es? Un Papa que no sabe. Esa forma en la cual él se presenta, su forma franciscana, siendo un jesuita, su forma franciscana de ser, es realmente claro que es todo un volver al Concilio, volver al servicio, volver a la ministerialidad, volver a la comprensión de un episcopado, que no es dignidad, que no es una grandeza, sino que realmente el servicio humilde, el servicio pastoral, el servicio sin traba, el servicio sin papamóvil, el servicio sin vidrios polarizados, el servicio no desde los balcones de los palacios apostólicos, sino desde una humilde residencia. Todo eso me parece que son elementos que dicen mucho de la espiritualidad profunda del Concilio, y que el Papa, pues es un Papa, él no asistió al Concilio, bien lo sabemos, pero que es un Papa fruto radical del Concilio Vaticano II. Sería impensable comprender al Papa sin comprender qué fue lo que pasó en el Concilio. Entonces, creo yo que es eso, se ha querido caricaturizar la importancia que tiene el Papa, como si acaso fueran simplemente ciertos gesticos que hace, ciertas cositas que dice, oler a oveja, de todo eso. Me parece que no, me parece que es la expresión completa del Concilio. Un hombre que, Dios mío, si no hubiera llegado a donde llegó, hubiera sido un latinoamericano más, que pasa como tantos pasamos, tantos latinoamericanos que pasamos, con el corazón encendido por el Concilio, con el corazón encendido por la fe y por el amor, sin que nadie se dé cuenta. De éste nos pudimos dar cuenta, qué reserva la que había en ese hombre, con el cual había incluso muchos reparos, con Bergoglio había muchos reparos, pero qué tesoro el que nosotros teníamos, que no lo habíamos podido ver todavía, no lo habíamos puesto todavía sobre el candelero. Concilio Vaticano II constituyó una intención de reformar la iglesia católica. ¿Ha quedado más la reforma en las estructuras eclesiales que en la misma iglesia? Mira, yo sí tengo ese presentimiento. Perdóname que lo responda de una forma tan personal. Expliqué el asunto de iglesia en mi facultad de teología durante cerca de 33 años enseñé iglesia y normalmente la sensación que yo tengo ese Vaticano II es posible que haya reformado más la eclesiología que la iglesia. Y traté de explicar por qué. Porque una cosa es pensar, otra cosa es hacer. El concilio, pues claro, es un concilio que piensa y es un concilio que formula en palabras lo que piensa, pero no siempre las palabras tienen la eficacia de producir lo que ellas significan, primero. Y segundo, nosotros hemos tenido, después de Vaticano II, unos años bárbaros bárbaros de involución y de invierno en que realmente el concilio quedó por ser actuado sin que se haya podido actuar. ¿Cuántos años han pasado sin que el concilio realmente se haya podido actuar? Hay pasajes que por ahí están, en que el Papa, por ejemplo, los cardenales de esos ocho que él nombró para que lo ayudaran en la reforma de la curia romana, les dice, hay que aplicar la eclesiología del concilio Vaticano II porque estamos 50 años atrasados en la aplicación del concilio. Esa es una conciencia viva de ciertamente más fue la elaboración, dijéramos, espiritual, intelectual del concilio, más que la reforma propia de la iglesia. A mí personalmente muchos me dicen, pero es que tú quieres que en 50 años se haga una reforma de la iglesia, eso requiere mucho más tiempo. Ok, entonces me muero viendo desde lejos la tierra prometida, pero no puedo entrar en ella todavía. Muchísimas gracias al Padre Alberto por su exposición.